Tenemos la noticia de que salió una persona compatible de acá de Río Cuarto con un paciente de Estados Unidos. Ahora el miércoles se hacen todos los estudios previos y si está todo bien, bueno, el INCUCAI después le va a ir diciendo cómo es el paso siguiente. Es una donante, es un familiar nuestro, así que bueno, estamos doblemente felices porque lo hizo a través de las colectas, fue una de las primeras colectas que se hizo y bueno, esta es la tercer persona que sale como donante acá en Río Cuarto. Así que bueno, esperemos que tenga suerte y que pueda realmente donar su médula. ¿Cómo te pone con hacer noticias como esta, aparte que te toque de tan cerca? Y muy feliz, muy feliz porque bueno, vemos que el sacrificio que hacemos, porque bueno, esto lo hacemos como a pasito de hormiga, cuesta mucho que la gente se incorpore, que aprenda, que conozca cómo es. Y bueno, entonces como que vemos el sacrificio que estamos haciendo, da resultados. ¿Cuántas colectas llevan hechas ya y ya tienen algún pensado la próxima? Y mira, la próxima colecta llevamos varias. Hace cuatro años, la próxima colecta es ahora el 7 de septiembre, así que bueno, ya les vamos a ir informando. Y bueno, como te decía, de 40.000 personas sale un donante. Y bueno, ahora le informaron a la donante que es la única que sale en la Argentina para un paciente de Estados Unidos, así que es todo un acontecimiento. ¿Más detalles sobre la persona de Estados Unidos? ¿Qué es lo que está padeciendo? ¿Por qué necesita la sangre? ¿No se sabe? No, no, eso no se sabe hasta que la donante haga sus estudios previos y bueno, después se lo informarán directamente a la donante. Para que la gente pierda el miedo, ¿de qué se trata esto de ir a donar? Solo sacar 450.000 litros de sangre, de ahí se separan las células madres, o sea, la médula. El trasplante en sí es muy sencillo porque también se hace a través de la sangre. Es un método que se llama esféresis, que se coloca una vía por un brazo, entra una máquina que saca las células madres y vuelve la sangre al cuerpo del donante. Y si no, se puede hacer como la tradicional punción. Pero bueno, eso ya ahora se usa más la parte de la esféresis.